los grandes álbumes de mi mami que no se dejaban de escuchar que desde que sacó este álbum en 1962 no lo dejábamos de escuchar hasta entonces Tony Bennett con 96 años el último de los grandes croners grabado con Lady Gaga, Amy Winehouse y muchos y no nada más muchos otros con todo mundo ha cantado Tony Bennett increíble en sus espectáculos tuvimos la oportunidad y la fortuna de verlo con mi mami en Los Ángeles y uno de los grandes de la música de jazz de los estándares Tony Bennett les dejamos esto también tiene muchos mucha música con Billie Holiday haciendo un tributo a sus canciones el gran Tony Bennett los descanro saco en 1 tienen un tributo a su car Butt to cargo porque ya está tendo razón tiene muchos más нужен como me gustaría con todos mis amaglos le hagan Gracias por ver el video